¿Sabes cuál es tu Ikigai? Tu Ikigai es tu razón de vivir o tu razón de ser. En mi caso es ayudar a los artistas independientes a triunfar en sus carreras musicales. Ahora como mi manager, por fin puedo decir que lo he conseguido. Y mi camino no fue sencillo. Aunque yo ya había tenido contacto con el mundo de la música, mi primer trabajo no tenía nada que ver con esto, trabajaba en una aseguradora pensional. Y en apenas tres años yo ya tenía un puesto importante en la compañía. Pero como nos pasa a los que sentimos pasión por la música, esa vida no me llenaba. Y de forma paralela trabajaba en mi proyecto musical, porque era lo que realmente a mí me motivaba. Incluso en un concurso compuse el himno de la compañía. Y aunque siendo sincero fue duro porque andaba un poco perdido, sin rumbo y los resultados no llegaban, lo cierto es que siempre he sido una persona inquieta e inconformista. Cada vez tenía más claro cuál era mi razón de ser, la música. Así que decidí dejar el trabajo y apostar por mí y por mis sueños. Empecé a investigar sobre cómo vivir de la música y me encontré por primera vez con Dani Aragón. Su mensaje realmente me convenció. Me motivaba a ir por mis sueños sin importar las demás personas. Los artistas que se habían formado con él realmente tenían resultados. Y con ello de la revolución musical y la música independiente me abrió los ojos. Así que hice su programa Lanzamiento Imparable, recuerdo, para su tercera edición. Donde tenía que aprender todo lo posible sobre el marketing musical para músicos independientes. En ese momento tuve una explosión de ideas que me permitieron levantar la mirada y no ver sólo el árbol, sino todo el bosque completo. Me di cuenta de que había una oportunidad impresionante. Con lo aprendido, ayudé desinteresadamente en su momento a Fernanda Narváez, un artista con un talento increíble. Estuvimos en un concurso donde logramos el primer puesto a nivel nacional en Colombia, en un concurso que se llama Festa y Canciones, desarrollado en Barranquilla. Cada vez lo veía más claro. Sólo en mi propio país, Colombia, ya había muchísimos proyectos musicales que necesitaban descubrir y aprovechar las nuevas oportunidades de la revolución musical. Por otro lado, había un mercado descuidado, desatendido, pero ha habido de escuchar sonidos frescos e innovadores o fusiones no hechas hasta el momento. Ahí es donde estaba y está la gran oportunidad en estos momentos, en crear un punto de unión entre lo que necesita el mercado musical y todo lo que tienen que ofrecer los nuevos talentos. Eso es algo que siempre había hecho un manager, tradicional, así que fundé mi compañía SEO Records, mi empresa de management y producción musical. El problema ahora era que el mundo haya cambiado y todo lo que me encontrara sobre management estaba anticuado. Muchos de esos conocimientos ya no servían y menos en plena crisis del coronavirus. De nuevo, Dani se cruzó en mi camino, me propuso formar parte de su nuevo programa Manager Evolution en su primera edición. Era algo nuevo, pero tenía justo lo que necesitaba, conocimientos del marketing musical aplicado a managers. Con ello, por fin, pude evolucionar y convertirme en E-Manager. Tomé la decisión correcta en el momento perfecto, no solo por el contenido de Manager Evolution, sino porque, gracias a ser de los primeros, empecé como E-Manager en una situación privilegiada. Por un sencillo motivo, no hay apenas E-Managers y muchísimos artistas independientes que nos están necesitando en estos momentos. En apenas unos meses conseguí cerrar una producción musical con la Policía Nacional de Colombia, con temas relacionados de violencia de género y temas de cuidados en cuanto a la pandemia y el cuidado personal. Realizar una producción en colaboración con un artista pionero de la salsa choque en Colombia. También logramos con las técnicas conseguir el tercer puesto en un concurso internacional para América Latina, desarrollado desde Estados Unidos con Fernanda Narváez. Sí, la misma artista a la que ayudé en su día y me hizo ver más clara esta gran oportunidad y quien es ahora mi representada. Y actualmente mi agencia da servicios a más de 50 propuestas musicales porque ofrezco una visión que los demás desconocen. Y lo mejor es que me llegan propuestas no solamente de Colombia, sino también de diferentes países de América y Europa. ¿Y el futuro? Delante de mí tengo un camino lleno de oportunidades. Por eso, sinceramente, si me preguntas ahora, en 5 años, me veo liderando la compañía más importante de la industria musical independiente en mi país, Colombia. Suena muy ambicioso, ¿verdad? También me decían lo mismo con esto de vivir de la música y aquí estoy. Es la época de los e-managers y de la música independiente. Si tu ikigai, al igual que el mío, es ayudar a otros artistas a vivir de su música, aquí hay sitio para todos. De momento, tú decides es cuando aprovechar la oportunidad y convertirte en el próximo e-manager.